Y él a su petardero estilo, Roberto Piazza, que venía de hacer unas polémicas declaraciones referidas al abuso sexual femenino, volvió a materializarse en escena para ampliar el espectro de sus dichos, ¿viste? Y como era de esperarse, lejos de aclarar el panorama, terminó armando una virtual ensalada conceptual sobrepoblada de aderezos, por así decirlo. ¡Mire! ¿Cuánto es lo que vos pensás realmente y cuánto es provocar? ¡Y vamos al tape! Si vos no querés que te pase nada y cuidá a tu nena. Cuidá. Cuidá de que la nena no vaya a tomar birra a las 5 de la mañana con una minifalda por acá en un lugar, en un país donde todo es peligroso. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Después no te quejes cuando la nena venga violada. Bueno. Lo dije porque lo digo, no es que yo genero... Yo con eso no vendo vestidos. Dios libre y guarden, Dios no lo permite. No es que yo lo hago para vender vestidos y tener una nota acá. No te sentís bien vos, mi amor. ¿Sabés por qué lo digo? Porque estoy muy cansado de gritar a cuatro voces de que por favor me ayuden con el tema del abuso infantil, porque no me dan pelota. Está todo bien, te respeto. La ley Piazza no se aplica. Hay jueces, fiscales que la desconocen o dicen desconocerla. La ley Piazza es que se extiende el plazo de no prescripción hasta el día de tu muerte de que fuiste abusado o violado sexualmente. La frase tuya suena al... Por algo será, algo habrán hecho. No, no es así. Escuchen, escuchen. Porque lamentablemente es así. O sea, yo no quiero que me venga violada. Lamentablemente es así. Entonces no es muy desacertado, o no es desacertado lo que dicen. Lo que pasa es que en televisión nadie se anima a decirlo porque después te señalan como el Nico Repete. Eh, contundente. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más. Estabas vestida con pantalones. Agarrate los pantalones. Muy p****tuda la pregunta de Nico Repete. ¡Stop! 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 Extremadamente p****tuda y me lamento decírselo porque yo lo admiro mucho. Y se nota mucho. Lo que pasa es que yo no creo que tenga que ver con el modo de vestir. Estos psicópatas que van dando vueltas por la calle. Pero es que no tiene que ver con el modo de vestir. ¿Te quedó claro? Hay una madre que me mandó el otro día una denuncia de su marido, un video de su marido videado, filmado, de su marido violándose a un bebé, a una beba, de poner tres años. ¿Qué se hace con ese tipo? Ese tipo para mí hay que matarlo. Lamentablemente tenés razón. Pero no es políticamente correcto. Al violador para vos hay que matarlo. Yo detesto los políticamente correctos, los detesto. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Yo a veces digo, y la puta que lo parió a mi hermano hubiera preferido que me mate físicamente y que no me mate el alma. Porque a mí me cuesta un huevo todos los días remontarme, despertarme a la mañana con un psiquiatra que me acompaña desde hace, desde 22 años. Voy a cumplir 59 ahora, imagínense. Eh, imagínate. Y todos los días me compro un alma y me la meto en el cuerpo y salgo contento. Por eso lo políticamente correcto me lo meto en el centro del tuje. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada. Y en este florido marco, otro que sumó confusión y controversia a Granel sobre un tema de rigurosa actualidad fue nada menos que Guido Sub, Guido Sub, Guido Suler, quien balbuceó declaraciones tan innecesarias como desafortunadas, Doña. Y la cosa no termina acá. ¿Tenés una opinión formada respecto a la despenalización del aborto? ¿Estás a favor, en contra? Cuidado. Con respecto al aborto me parece que es un tema muy difícil. Yo sé que es una vida, a mí me parece que... que tendría que ir por otro lado, que tendría que ir por el... Yo soy más nazi. ¿Cómo? Yo soy más nazi. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Por el ligamiento de trompas, por estas mujeres que no pueden tener 12 hijos, 14 hijos. Y que después están en los semáforos mendigando y después a la noche afanándote, ¿entendés? Creo que se equivocó, creo, creo. Esas personas hay que ligarle las trompas o tiene que haber métodos anticonceptivos para evitar el aborto. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. ¿Pero ligaste directamente a la pobreza, chicas que limpian los vidrios? ¿Por qué hiciste esa comparación? Sí, porque el ligamiento de trompas de una persona adinerada va y se lo hace. Una chica pobre no puede hacérselo. Entonces tiene que ver con el bolsillo. Tiene que ver con el bolsillo. Amén de que sí, es una realidad que una persona de clase alta no tiene 12 hijos. O por lo menos que yo sepa, hay algunas personas, Maru Botana, que tienen 7, 8 hijos. Pero generalmente las personas muy humildes, no sé si es por ignorancia o porque no tienen plata para un preservativo o por una pastilla anticonceptiva o por culturalmente, por ahí no saben cuando están ovulando y todo eso, están repletas de hijos. Es por eso nada más. Estamos de acuerdo en que es necesario la educación siempre. Me haces preguntas fuertes vos, como para que pise el palito. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. En fin, casi como si se hubieran puesto de acuerdo, Entreguido y Piazza aplicaron el 2x1 de la más inflamable polémica sobre delicados asuntos de coyuntura social que analizaron con una singular vehemencia que los llevó derechito al pasto. Y sí, ¿y a dónde iban a terminar estos dos?